Bueno, y si suena ese contrabajo, esa sección de bronces muy neorlandina, bueno, ¿quién es el que va a estar acá? Todo el equipo de Nelson Castro y acá los muchachos que me acompañan. ¿Qué dicen? ¿Cómo estás, Claudito, querido? Muy bien, la chica. ¿Cómo va? Qué gran trabajo que estás haciendo. Como venía escuchándote, impresionante. Decílele a la gente que somos amigos. No, no, somos amigos, pero con este equipazo de Cristina Pérez, la verdad que se hace más fácil. Y esperándola a la reina, a la jefa de este espacio, que se tomó los días, ¿viste cómo es? Merecidísimo, merecidísimo. Tiene que cargar un poquito de pilas. Sí, vamos. ¿Y estás por ahí, Nelson, con nosotros? Sí. ¿Cómo les va? Bella tarde de jueves. Bella tarde. Un beso para Cristina, fantástico, fenomenal que estés vos ahí. Muchas gracias, alegría escucharte. Muy bien, cuidado el cetro. El cetro. Para todos. De su dueña. Y para Cristina, ¿eh? ¿Cómo estás, Nelson? Yo muy bien, muy bien en esta tarde. Fría, gélida, ¿eh? Fría. Escuchame, el frío molesta para tocar el piano, ¿no? Mirá, tengo un tema que... Bueno, obviamente, si tenés mucho frío... Sí, sí, sí. Sí, sí, obviamente. Viste, acá se ríen. No es joda. No, no, obviamente te enfrían los dedos, sí. Inclusive, una de las recomendaciones, no solamente para el piano, para cualquier instrumentista, muchas veces antes de empezar a tocar en el frío, es lavarse las manos con agua caliente. Mira, bien eso, ¿eh? Claro, porque esto te relaja la musculatura y demás, ¿no es cierto? No, siempre, pero en el medio del frío viene muy bien. Tocar con frío es muy, muy, muy difícil. Pero los instrumentos de viento, por ejemplo, sufren mucho. Claro. Y ahí también, si te agarra como tú y yo media hora, por ahí la trompeta, le largas un regalo. Ah, claro, por supuesto. Perdón, pero este invierno viene con todo el catarro. No, no, no. Es preferible tomar el verano. Sufre mucho, el frío sufre mucho, no solamente el instrumento se desafina, sino que además el instrumentista, los labios se parten, imagínate, ¿no? El trompetista, el trombonista, el de la tuba, mucho más difícil que, por ejemplo, que los instrumentos de caña, ¿no? El clarinete, las maderas y demás, pero son más difíciles. La embocadura, la flauta, la trompeta, el trombón, el corno, las tubas son más difíciles con el frío. Claro, claro, claro. Bueno, donde se está haciendo buena música es en el Congreso ahora. Estaban con la guitarra desde la mañana, todavía estaban con cuestiones de privilegio. Están guitareando desde el principio de año igual, ¿no? ¿Ya empezó Pichetto? No sé, hasta hace unos 15 minutos, 20 minutos, te diría, estaban todavía las cuestiones de privilegio y dando huevo. Ya ahora arrancó formalmente. Acaba de arrancar el debate en sí, después, como dijo Claudio, varias horas de cuestiones de privilegio, ¿no? Si los diputados se dejaran estas cosas de lado y se pusieron a trabajar, ¿no? Qué manera de gastar tiempo al gas, ¿no? Sí, sí. Bueno, le podemos preguntar al jefe del bloque, hacemos coalición federal, cuál es su mirada sobre lo que está pasando en diputados. Otro día largo, otra noche, Miguel. Aprovecho esta guitarra y digo que nadie se confunda. Fue la Libertad Vanza quien entregó las privatizaciones de Aerolíneas, Correo y RTA como parte de un acuerdo para lograr la aprobación del Senado. Mal podría insistir diputado con un tema retirado por el propio gobierno nacional. Muy bien, claro, aro, aro. Anda bien, ¿eh? Anda bien para la pasada. Unías de guitarrero el pie, ¿eh? Absolutamente. No hay que confundir a la ciudadanía ni dramatizar. El gobierno tiene intactas sus facultades para insistir con las privatizaciones, presentando un proyecto adecuado por ley por cada empresa y ahí veremos si dan abasto en las discusiones. Muy bien. Muy bien. Miguel, me parece que así lo escucharían con un poco más de entusiasmo. Eso lo aprendió en Río Negro, ¿no? Realmente le sigue. Ya estoy bostezando, ya estoy bostezando. No, en Río Negro aprendió el tema de mandar fruta, ¿viste? Ahí también. Es interesante en el caso de Pichetto como de otros, porque, digamos, en los 90 defendieron las privatizaciones, en el 2000 las estatizaciones y ahora vayas a ver qué, ¿no? Es muy interesante. Y ahora depende. Claro. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No, ahora. ¿A qué hora? Te pregunto. Depende. Así que esperemos que se apruebe. ¿Hasta cuándo van a seguir hablando los diputados? Y bueno, son 14 horas, Miguel, entre 12 y 14. Para un proyecto que ya está aprobado. Ya está aprobado. La ratificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay que ver si logran cámaras. Por un poquito de cámaras, ¿sí? 40 oradores anotados que quieren robar cámaras. Nacho. Cada uno quiere hacer su videíto viral. Claro, claro. Su cortecito. No piensan en los pobres manifestantes que están en la plaza congreso. Después viene el frío, ahora cae el sol. O sí piensan. O sí piensan. O sí piensan. O sí, claro. Claro, lo que quieren en un sector de la oposición es que se pudra afuera en la calle y por eso le quiere dar tiempo a ese sector de la oposición a que... A que prenda algo. Claro, claro. Pero no hay caldo de cultivo, como decimos. No está. No lo veo, ¿eh? No sé. Están todos pendientes de la Copa América. Claro, claro. Claro, van a la hora de no haber partido. Hay que ver qué piensa el presidente de esto, ¿no? De todas estas memoras de cuanto peor mejor de un sector de la oposición, ¿no, presidente? No sé por qué. ¿Qué pasa? ¿No está atento a esto que se está discutiendo? Estamos viendo, ¿eh? Me dijo el presidente Franco que va a salir la... ¿Cómo el presidente Franco? ¿El presidente Franco? No, digo... Un curcio, pues. O sea, digamos, Guillermo Franco, que está al mando de las negociaciones, me dijo que habló con los gobernadores y va a salir. Con eso ya está. No hay que escuchar nada. Con eso ya está. Yo, digamos, o sea, tengo pendiente un Zoom con el profe Huerta de Soto. Y después con Elon Musk, así que... Hoy Elon tiró un centro de vuelta, ¿eh? Sí, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Tremendo. Parece como que cuando necesita un poco de... ¿Cómo sabe de la inflación de Argentina? Fenómeno barrial. Empuja, ¿eh? ¿Cómo empuja a Elon cuando se nos cae un poco la cosa? Y usted... ¿Tú y tío fenómeno barrial? Ya está, lo de fenómeno barrial. Son cosas de campaña. Hay que amigarse con López Morphe, otro liberal. ¿Se pelean entre ustedes? No se pelee con López Morphe. Digamos, o sea, le contesto a López Morphe que hoy pidió salir del cepo ya. Sí. Acá con López, sí. Quiero actualizar que Javier Vila y la revolución liberal, el, digamos, o sea, la película que está en YouTube mía, ya tiene un millón ochocientos mil vistas. Y entonces, ¿y eso qué resuelve? Eso se traduce que, digamos, o sea, son... Eso es... Son los pesitos también, claro. Son dólares que ingresan. Son reservas, ¿a dónde ingresan, presidente? Son, digamos, o sea, ahora hay que ingresar, y bueno... Digamos, o sea... ¿Cómo está facturando, no? Sí. Bueno, en realidad cuando deje de ser presidente, después me dedico a hacer conferencias. Esta semana, premio, ¿dónde? ¿Dónde toca? Digamos, o sea, vos es que me llamaron de, digamos, o sea... Burundi, no sé... No, 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 no. Me llamaron, digamos, o sea, de Carlos Paz. Me dijeron que el premio Carlos me querían dar. ¿Qué estás pensando en esa temporada, volviendo a través de las tablas? Muy probable. Ya pasó por el teatro. ¿En serio? ¿Vos te acordás? Sí, sí. Mirá, una noche, seguramente el presidente se acordará... Mirá, estábamos en Intratables. Estábamos en Intratables, sí. Ya sabe a dónde voy, presidente. Y se empezó a pelear, primero, una discusión con quien era su productor, Nelson, te cuento, que era... Mirá, mirá qué. Nito Artaza. Sí, claro. Nito Artaza. Bueno, pero vos tal cosa, pero vos tal otra. Y casi lo tuvimos que agarrar a los dos porque se iban a la piña. No me digas. Sí, una cosa increíble. Dos artistas, dos gente de la política también. Mirá, digamos, o sea, un intercambio de ideas. Sí, sí, sí. ¿Nito se acuerda de eso? ¿Nito se acuerda? Yo creo que se debe acordar uno. A ver. Bueno, ¿cómo va, Nelson? Hola, ¿cómo estás? Esperá. ¿Cómo no? Nito. Pero sí, me acuerdo. ¿Cómo anda debido, Nito? Lo que pasa es que defiendo, no, es debido ser radical. Siempre hago lo debido y lo correcto. Sobre todo lo debido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo anda debido, bien? No, no, ¿qué pasa, Nacho? ¿Cuánto que le debemos a debido, no, Nito? Bueno, Ministerio de Infraestructura que ahora este gobierno neoliberal lo desarmó. No hay obras públicas por ningún lado. ¿Cuánto que le debes? Por eso tenemos que volver a las obras de Teama. ¿Cuánto se debes? ¿Cuánto lo dejó debiendo, no? Hay una muy buena en el Politeama, no sé si fuiste a verlo ya. Sí, viernes y sábado ahí en el Politeama. Tarix, ¿cuánto te bebé? Sí, claro. Vayan a verlo, el sábado dos funciones. Bueno, bueno, sana, sana. ¿Cuánto le quedó debiendo a debido, no, la gente, no, los argentinos? Sí, sí, muchos gobernadores. ¿Te acordás cuando los radicales se daban vuelta al principio con Kirchner, que ahí surgieron los radicales cash? Claro, los radicales cash. Vos tenías a los radicales, a los radicales K y a los radicales cash. Cash. O sea, los radicales K eran radicales, tal vez por convicción en la concertación, los radicales cash eran los que... Directamente poníamos un número. Los que tenían que pagar los sueldos. Claro, los sueldos. Por la gente, por la gente. Sana, sana, sana. ¿Usted qué filas se integraba? No, no, no. Yo en ese momento era muy crítico. En ese momento. Sí, era, en ese momento. Y ahora, ¿cómo está? Crítico de televisión era. ¿Cuál es tu lugar, Nito, en esta... Siempre con el radicalismo, siempre con el radicalismo. Sí, pero con el de Facundo Manes, no sé si te recibió, no sé si lo conocés a Facundo Manes. Sí, sí, lo conozco a Facundo, Martín Lutó, todo eso, Rodrigo de Lorena. Claro, claro, ahí, mami. Sí. Hay tantos radicales como tantas voces que me salen a mí. Pero a De Loredos no lo puede meter en ese grupo, De Loredos, me parece, está en otra liga, ¿no? Está fingiendo demencia, como dijo él. Me parece que una cosa es Manes, otra cosa es Usted. Parece que se quiere poner la peluca de Milet, pero cuando vuelva a Córdoba le van a hacer pelo y barba. ¡Ah! ¡Uh! Me encanta bien Milet en Córdoba. Claro, mire. De hecho, el gobernador quiso correrse un poco y después tuvo que volver a... No, 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 lo que andamos bien en Córdoba somos nosotros. Sí, sí, usted muy bien, ¿eh? No, 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 me bea, me sabe oía, pero el cordobésismo... Es cierto, es cierto. El peronismo cordobés es lo que sobrevive. Ganó Río Cuarto. Volvió a Río Cuarto, que era la cuna de Cambiemos. Pero a ver, exgobernador, le pregunto, ¿le va bien al espacio el peronismo no kirchnerista en Córdoba ¿Por su legado o por lo que está haciendo Charjora? Es una contradicción O por el Gallego de la Sota, por ahí Estuvo antes, no sé Pero mirá que es esto, yo lo quise meter en la interna y mirá como salió por arriba Qué bien Qué estadista De ese país, Córdoba Es bueno que los pibes jóvenes Empiecen a tomar la pot Pero un poco lo está Qué generosidad Le dijo pibe, tiene vos 50 Claro Pero yo tengo 150 El humor cordobés Muy bien Le está peleando a jueza ahí con los chistes Mirá como se vino Esto ha servido para Sincerar las propuestas Unión por Córdoba Lo que somos nosotros Después está el PRO, la UCR La Libertad Avanza Cada uno con su sello Nada de esto de ir En esas alianzas Que es un rejunto Es un rejunto Quedó clarísimo Bueno ¿Cuánto sacó la Libertad Avanza? ¿Usted quería ir con Rodríguez Larreta? ¿Usted iba a ir con Rodríguez Larreta? No, era Rodríguez Larreta el que me quería incorporar No Bueno, pero usted había aceptado Pongamos las cosas en su lugar Antes de la interna con Bullrich ¿Ese fue el problema caliente? Creo que le está escapando ¿No quiere quedar pegado a Larreta? ¿Se acuerda de Larreta o se olvidó ya? Es un gran dirigente Por supuesto, Rodríguez Larreta Claro, claro Envito a todos Sí, sí, sí Muy bien, muy bien ¿Dónde está? Irá en casamiento ¿No lo viste? ¿Lo invitará a casamiento? Sí, se casa Claro Me lo ofreció ser padrino de la voz ¿Cuántos padrinos van a ser? ¿Quién tiene idea de cuántos padrinos van a ser? ¿Quién irá a ese casamiento, no? ¿Y quién faltará? A mí que ni me inviten, ¿eh? No Mauricio, pero tenés que ir Mauricio, tenés que ir ¿Cómo no? No, no, no Yo no quiero estar ahí ¿Qué va a ser de orcos? No, no, qué sé yo Por ahí ¿Cuál es político de toda esa construcción? Sí, por ahí Para hacerle arrojar a Patricia Capaz que voy No ¿En serio? Pero no Hay que pensar en los novios, ¿no, Patricia? No ¿Qué vas a regalar? Si vas, un regalo a tu altura A Horacio Un mate Una baldosa La tiene, me parece La baldosa no le falta, ¿no? Si le falta Después de dos gestiones como jefe de gobierno Ya no necesita nada No necesita nada Nelson Pero siempre Pero, viste, que en política es como también el amor Siempre una nueva gestión te revitaliza Claro Sí Una nueva piel Sí ¡Papá! ¿Qué le está contando Jorge Macri de lo que recibió de herencia? La pesada de herencia Ya la ciudad, ya está Ya está Ya tuve, así que Pero Mauricio, ¿qué pasó en las canchas de Estados Unidos donde se sale el pasto? Vamos a negociar y todo ¿No podés hacer algo ahí? Y así está Estados Unidos ahora ¿Viste lo que son algunas calles de Los Ángeles? Parece 11 Parece 11 Hay que mandarla Está todo lleno de orcos aparte Una cosa increíble Pero hace años que es así Sí Bueno Es increíble, ¿no? La decadencia en la que está cayendo el mundo La droga, todo eso Bueno, Argentina no es una excepción, ¿no? Sí Esperemos que ahora, con la ley de bases Arranca otra cosa Y arranca otra cosa Y esperemos que empiece Los brotes verdes, ¿se acuerdan? Sí Esperemos El segundo semestre La semana que viene te iba a decir El lunes empieza el segundo semestre Ya no va a tener excusas, Javier No, ya Bueno No puede decir al pelo al ver La lluvia de inversión ¿Está con la lluvia de inversión? Sí Nos compramos paraguas, todo Y ahí sigue ¿Qué le vamos a hacer? Pero ¿No ves que está arrancando el país, Mauricio? Sé que te reuniste con alguna ministra Estabas interesado en conocerla Y no Con Petovelo hablamos Y Claro Más o menos Me aclaró un par de cosas Estaba ahí del ministerio, todo Y Mirá Y bueno Me ofrecieron sumarme Pero dije, no, no Tiene sueño, ¿no? La verdad, mucho Demasiado No Cómo le entusiasma, ¿eh? Sí Sí, sí, se lo ve conectadísimo Sí Nada mucho que no Nada Es como que te aburren todas estas cosas Estas discusiones Sí, sí El pro no está aburrido Está bastante picante Pero está picante Está caliente ahí la cosa Ahora agarra a Cristian Preguntale a Patricia Bullrich Agarra a Cristian también Cristian Pero vos lo manejás a Cristian Digamos Un poco Lo apadrinás así O es el No, pero el pro Bonarese lo manejamos nosotros Cristian Uh Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algún problema de movilidad del maxilar? El El pro Bonarese lo manejamos nosotros Ah Ah Sí, en el estado En serio Es el tema de nosotros Es lo que no sabemos ¿Cuántos entran en nosotros? No Todo lo que entran en la Santileta La Santileta ¿Se acuerdan de la Santileta? ¿Se acuerdan de la Santileta? Se quedó sin hasta esa Sí, sí Y la verdad que sí Esperemos que arranque ahora La cosa Sí, esperemos Para poder entendernos O sea, es que nos cuesta a veces Por ejemplo, en la legislatura bonarese No sabemos cuántos bloques hay Deben andar por los 35 Más o menos Sí, claro, claro La legislatura bonarese es un kiosco Está lleno de chocolates Sí Sí, claro Están todos juntos ahí En el kiosco De chocolate, de curro De todo, ¿no? ¿Te acordás de chocolate? Nada No sabemos No La justicia bonarese Siempre es un poco ¿Inzaurralde dónde está? No, porque No, esa es temporada Bueno Pero ustedes los periodistas Que se hacen tanto Los inquisidores Los chicaneros ¿Quién le va a hacer El primer reportaje De Inzaurralde Para que cuente? ¿Por qué no lo van a buscar? ¿Pero qué te pensás? ¿Pero qué te pensás? ¿Qué no lo estamos buscando? ¿Qicilló? Nadie habla de Quicilló ¿Qicilló? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todos con la cuenta de N.I. ¿Están cobrando? No Los que más hablan de Quicilló Son el Máximo Kirchner Todos esos hablan de Quicilló Desastre ¿Cómo dice usted? Desastre Desastre ¿Nos perdimos Un marco Tomás de la Leona? Pero una provincia Que está creciendo Que está bien, ¿no? Por ahí no se ¿Dónde? No sé Si hubieran unido Y lo enano Y lo enano Es cierto Eso, no es cierto ¿Dónde está La candidata gobernadora No De la libertad ¿Avanza? ¿Ya dejó el partido? Sí En menos de 90 días Carolina Píparo Carolina Píparo Dijo, no Acá están todos locos Me voy ¿Cómo puede ser esto? Imaginate, ¿no? Imaginate, ¿no? Dijo desde No, ya está Ya está Le dio el voto opositor Le hizo el trabajito Bueno, igual Grindetti no tenía Muchas ganas De ganar la elección Me parece No lo vi muy activo En la campaña A Grindetti Después de ganarla A Santilli Él está en la reflexión Me parece que es otra No, no, no Está en otro No jugó Independiente No jugó Tiene problemas Con el rojo La verdad que no jugó Ahí también Cristian Vos estás metido Independiente ¿Qué pasa? Me parece que está Como la provincia El rojo ¿Qué pasó? Que te amplíe Tucci Ahora por lo menos Llevaron técnico Cristian Igual ¿Cómo costó? Anunciaba No iba Iba otro No iba La que se salvaron Estamos ahí al límite Al rojo Al rojo Al rojo vivo Lo que yo La verdad me rompo Todos los días La cabeza ¿Cómo vamos a hacer El año que viene? ¿Cómo vamos a presentar La lista? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno Va a ir una lista Bueno Hay rumor De que puede ser Candidato Mauricio Macri ¡Apa! ¡Mirá! ¡Epa! Y a la senaduría Claro La senaduría Cae en capital Claro Votamos cae en capital Para defender el bastión pro Y para defender La identidad del pro Que está jorobada Contra Elisa Carrió No Bueno Carrió Todo lo que Corea del Centro Y también Que va a ser candidata A Dorni ¿Quién va a ir? Patricia Bullrich O Manuel Adorni El otro día El presidente Levantó mucho a Dorni También abriéndole Un problema ¿A quién? A A Patricia Bullrich Porque Bullrich Quiere ser candidata A senadora Para instalarse En la ciudad de Buenos Aires Y después competirla A Jorge Macri Pero Acá Mileza Señaló a Dorni Ahora sí Mileza Se está rumoreando Igual Se está rumoreando Que hay periodistas Candidatos también El año que viene Que van a empezar a atentar En serio Carlos Carlos te habrán llamado Más de una vez Periodistas del rubro De Tucci ¿Ah? ¡Uh! Deportivo Ya lo veo a venir Ya lo veo a venir Pará 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 Se me está cagando el anillo Acá medio mal Contanos Contanos Nosotros somos Amigotes ¿En serio? No sé Incluso Figuras por ahí Si está escuchando Que no diga Yo sé que no se escucha Claro Figuras por ahí Que son de otro ámbito Se lo mencionó Esta semana Lo mencionó Lucas Bertero Como el menemismo Vuelve el glamour Vuelve los famosos Otro Scioli No Por favor Otro Scioli No El mismo Scioli Está eso No eso Está el mismo Nelson Es cierto Si hay por ahí Figuras Del ámbito De la actuación Quizás ¡Epa! Del humor No, ¿no? No, para eso está el gobierno No Están los funcionarios reales Claro Eso sí Claro, claro Haciendo competencia de Leal ¿Qué dice la gente? A Carlos Hugo dice Saludos al gran Carlos Que no se preocupe Nachito Que ya se va a estabilizar El precio del Colestón Dice ¡No! Saludos chubotés ¡Qué más! Pero no me tiño muchacho Es así Es así Tengo el moflete con cana Pero... Sí A ver quién más Fabián dice Hola amigos del pase Les dejo una adivinanza A ver Entra dura y sequita Sale blanda y mojadita ¿Qué es? No Por favor Yo tengo una Una galletita después de mojarla en el té ¡Ah! ¡Qué fino! ¡Qué blanco! El humor Sí, sí, sí Ven para la merienda Lucas también nos manda saludos desde Entre Ríos Acá Las Mabeles Uruguayas Preguntan ¿Cuándo vuelven los especiales de Taricón de Rottenberg en Rivadavia? Este domingo Aquí reísta a las 14 A las 14 De 14.16 El nuevo Después de Si Pasa Pasa de 9 a 12 Vienen los pases Los mejores pases de Radio Rivadavia Y después Taricón de Rottenberg ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un beso grande también para La Grachu La Grachu Que nos escucha Otro para Julieta Ibarra Para Marcelo Capello también Para Mario Famá como siempre Que está ahí presente El amigo Esteban Adolfo González Dice Hola querido Carlos Te mandamos saludos Marina y Esteban de Belgrano R Bien Tengo acá uno para vos Si lo puede contar el maestro Cobadlof ¡Ah, qué bueno! Me gusta Bueno, esa beta no la tenía Bueno, muchas gracias Uy, Santiago, mirá Esta beta nueva es impresionante tuya ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien Pero mirá qué beta se abrió No te teníamos así Se reinventa, Nelson ¿Cómo se te abrió ese? Es así Porque tengo que pagar la cuenta del gas No sabes lo que me vino 70 lucas ¡Oh! El liberalismo es caro, ¿eh? Sí Una vaca entra en el bar del pueblo Y pide una ginebra ¿Cuánto le debo? 5.000 pesos Le contesta el mozo Y agrega sorprendido Es la primera vez que atiendo a una vaca Y la vaca le dice Y va a ser la última con estos precios Muy bien Aparte, ¿cómo? ¿Qué onda le pusiste? ¿Qué vida le pusiste? Muy bien Santiago Pero para el remate del pase Nos liquida, Santiago, con este tono Nos manda la siesta Damos algo más punch, claro Un pugni Bueno, luego de una larga ausencia El anciano Lord vuelve a su club Sí El gran salón está desierto Solo otro viejito está sentado en el otro extremo Y tímido se le acerca Y le dice Disculpe, mi Lord ¿Quisiera tomar un coñac conmigo? El viejo Lord responde con aire ausente No bebo Probé solo una vez Y me resultó repulsivo Ok Entonces déjeme invitarlo a fumar un cigarro ¿Gusta? No fumo Intenté una vez y lo encontré repulsivo Reina el silencio un buen rato entre ambos Finalmente el viejito se arma de valor y le pregunta Quizás mi Lord desea jugar una partida de billar No No juego al billar Jugué solo una vez y lo encontré repulsivo Mi hijo viene enseguida Él juega Su único hijo, presumo No Muy bien Muy bien Muy bien Un chiste inglés Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No Usted sabe Elemental Watson Pero ustedes saben que nuestro público estos remates Esperan otras cosas De muy bien Esperan otras cosas De galera, de bombín Tenés que estar muy, muy Muy bien Entonces voy a rematar con este A ver Papá 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 ¿Por qué en el Vaticano hay papá y no mamá? Y debe ser porque sonaría feo decir su santidad la mamá Ha, 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 ha Gracias.